muy buenas youtube es a un nuevo vídeo así que miráis continuamos la historia de basín y estamos aquí a punto de tener otra presa vamos primero a investigación para hacer memoria donde estamos vamos es una influencia para controlar quien administra la tesorería este es nuestro objetivo al cual y vamos a habilidades porque tenemos tres puntos de habilidad y a ver si podemos sacar alguna cosita a hacer extra de herramientas y que lo que hace aquí ojo de kiddo muestra la ruta patrulla de enemigos marcada y esto aguda y kiddo la percepción de kiddo aumenta marcando así más fácilmente los enemigos vale vamos a por el pavo este vamos a quitar visitar el pazar para saborear los manjares más deliciosos desde las especialidades exóticas recién llegadas de oriente entrar tal cual el pazar perdón 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 mucha gente aquí ya buena alfombra cuánto no tengo esta alfombra y un poco tirón hola hola buscados en cincuán ¿Un tesoro está bien? Debí imaginar que estarías aquí con... Como me conoces, charlemos un ratito. Quiero. ¿Tienes información sobre quién cuida el tesoro? ¿Es alguien que trabaja para el califato? Sí que sé algo, pero no me parece bien compartir esa información a cambio de nada. ¿Qué necesitas que haga por ti? Parece que me has leído en la mente. Siempre viene rosa. El Dairat al mal no solo es importante para la clase alta de Karg, también lo es para los ladrones. ¿Es que te han vuelto a robar algo? Un plato de cerámica muy valioso. Lo tiene Luca. Me tiene una envidia. ¿Dónde crees que está? Sabía que podía confiar en ti, Gorrión. Deberías encontrarlo en las cajas que hay cerca de su puesto. Ahora vuelvo. Vale. Es la marca, supongo. ¿No? No te he permitido. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no. No, 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 no. Que no, que no, que no. Es la marca que te has enterado del tumulto. Unos puestos más. No me digas que son con Luca otra vez. Espero que más comerciantes peleándose para colocar su puesto junto a la suerte. Este debe de ser el puesto que decía. Vamos a buscar el puerto. Allogo. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, 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 ahora. Vamos. Llega. La mierda. Esto, esto está bien. Vale. Vamos a romper esto. Pero, ¿qué? ¿Dónde sacamos la basila? Basila es ahí arriba, tío. ¿No hay ninguna basila por aquí? ¿Qué es lo que tenía ahí? Ese es el tesoro. ¿Dónde está mi bolsa? Eh, tío. Ahí te has podido llegar a la red, tío. No jodas, tío. ¿Qué dice, señora? ¿Puedo ayudarte? Que viene un pavo, tío, ahora. Cerro, cierra. ¿Pueden acusarme así, tal, tal? A ver, la puerta abre esto. Tampoco es muy... No, 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 no. Voy a poner eso justo en la pared. No tiene sentido romper esto tampoco. La pared era al lado. Voy a saltar con esto. Con este me ha dado unas misiones de... Mira, mira, mira. Deja, deja, deja. Se ha tirado por ahí. Se ha tirado por ahí. ¡Ya la! Hostia, se ha quedado volvando. He visto un poco la pared. Estoy mal. He visto eso y pensé que era un hueco. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Esta sal no tiene sentido. Eso no cae por ahí, ¿no? ¡Cabe, Basil! ¡Hostia, que sí que cabe! Pero ¿a qué me sirve esto aquí si no llego ahí? Esta misión, tío, de verdad. Puto con este. Yo no sé por qué nos ha complicado la vida así, este tío. Yo estaba con Iqbal el día que se derrumbó. Muy lejos como para oír los gritos. Pero vimos el desastre poco después. Muy desagradable. Los házados son duros, terror. No es por presumir, pero les he cortado las letras así. ¿Cómo se llega ahí? ¿Por ahí? Claro que Kong tendría un plato como este. Quizá ahora me diga lo que sabe. Actividad sospechosa en los tejados. Sí, cómo se llega. Ya estamos aquí, ¿no? La desatada de la madre. Estaba con Kong. Muy bien, el soldado. No, 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 no. En efecto, amigo, bienvenido. Seguro que encontrarás algo interesante en mi puesto. ¿Buscas algo exquisito, Yasadiki? He traído para la subasta unos adornos procedentes del lejano oriente. Jarrones, tazas de té maravilloso, sin embargo, el artículo más preciado es la horquilla. Es algo único, tanto que hasta el tesorero se ha interesado por ella. ¿La horquilla? ¿Dónde la tienes? Irá derechita a la subasta. Si quieres comprarla, más te vale traer un buen puñado de monedas. ¿Una horquilla del este? Tiene que ser el objeto que Alcululu busca. Estaré pendiente de este artículo en la subasta. ¿Vale? Estaré pendiente de este artículo exótico. Vamos a la gordo. La marca allí. Qué mierda, ¿eh? El bazar. Aquí está. Es que es al lado. Toma. El gorrión vuelve a cumplir. Era el que me faltaba para completar el juego de té. Pero, ¿no era tuyo? Ahora sí. Bueno, presta atención. Estaba tomándome mi té de por la tarde y escuché a dos mujeres hablar de un encargo que habían realizado para el Dairat al mal. Le habían confeccionado una túnica maravillosa con un bordado oriental. ¿Qué te parece? Prendas orientales. Gracias, Koch. Seguramente venga del este. ¿Vale? Descara la identidad del objetivo. ¿Qué es esto, tío? Es muy, muy lioso esto, ¿eh? ¿Para arriba se puede ir? Pero Rochal no me había dicho que ya íbamos a ver el pavo. No sé por qué tanta vuelta ahora aquí. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. La tesorero no le gusta la impuntualidad. Repito, al tesorero. Sí, ya. No podemos apurar esto. Ya, seida a ti. Al tesorero no le hará ninguna gracia. Y tampoco a mí. Lo sé. La elaboración de perfumes es algo complejo. Hacemos todo lo que podemos. Lo que podáis no es suficiente. Ven, vamos a hablar a otra parte. Las paredes tienen oídos. Esa mujer ha mencionado al tesorero. Será mejor que preste atención. Al tesorero le gusta la quilla, ¿sabes? A nadie le fastidia tanto que hayan desaparecido tres docenas de frescas. Como el puerto está deteniendo los suministros, la producción ha ido lenta ya seis de ti. Además, ciertos incidentes han dificultado nuestra situación. Llamamos mal la atención así, ¿no? No se gira en ningún momento tampoco. No me dices exactamente qué nos falta. La sangre, señora. La sangre es algo crucial para el aroma. Es lo que hace que el perfume de Quina sea especial. La necesitamos. Hablaré con el califa. A ver qué podemos hacer. El cargamento especial se hará esperar. El perfume de las cartas del recaudador de impuestos. Creía que olían a hierro, pero ¿era sangre? Esta mujer podría pertenecer al círculo más íntimo del califa. Conoce al tesorero. Así que necesito hablar con ella. Asalamu leikum, Yaseidati. Wa aleikum, asalamu. No he podido evitar oír la conversación sobre el perfume, Yaseidati. No es de buena educación pegar la oreja. Te perdono porque veo que eres un admirador. Me llamo Kavija. Y soy la creadora de la Quina. Tiene un aroma único. Rosa, miel, sándalo y, como habrás oído, un toque de sangre. ¿Sangre? Debí haberlo imaginado. Me olía a acero. Del acero emana la sangre, ¿no? Debido a ese ingrediente, es difícil producirlo en grandes cantidades. Si es tan exclusivo, tiene que ser popular entre los oficiales. Creo que pude captar su aroma cerca de quien cuida el tesoro. Ning usa la Quina. Al igual que muchas personas, está fascinada con su intensa naturaleza. Qué curioso. No pareces interesado en el arte de la perfumería. No se debe juzgar a la gente por su aspecto. Sin duda. Creo que no me has dicho tu nombre. Basim. Basim. No quiero malgastar ni un segundo más de tu tiempo. Espero que disfrutes en el Dairat al Mal, Yaseidati. Así que el tesorero es mujer. Y se llama Ning. La subasta estará a punto de empezar. Uy, 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 soldado. Muchos soldados, ¿eh? Qué tío, pero... Oye, un pasillo aquí. Esto es peor que le queda. Mira, se sube encima del puesto... Ah, chica, da igual. Y una bolsita golosa, ¿eh? Este lleva una bolsita golosa. Si pudiera andar un poquito más rápido. Un anillo de esmeralda. Vamos a darle un safe, ¿eh? Epa. Nada viene a mal. De vez en cuando, aunque autoguarde, sacas. La gran subasta. Vamos a sentarnos y vamos a cojar. Hostia, robar aquí. Sigue un poco descarado, ¿eh? No he grabado. Ya no me siento. Ah. Y tengo que sentar al lado de ese. Porque he robado justo. Marjaban. As-salamu leikum. Yassas. Ni hao. Hola. Un año más estamos aquí para saciar vuestros deseos. Escuchar los anhelos de vuestro corazón. Y para que compréis todas las maravillas que Dios nos ha mostrado. Me complace enormemente dar la bienvenida a todos los invitados a nuestro Dairat al Mal Anual. Empezamos nuestra exclusiva y fascinante lista de artículos exóticos con una fantástica estatua procedente de la India. Elaborada en marfil y tallada por los mejores artesanos. Será el complemento perfecto de cualquier hogar. Veo que ya tenemos a un interesado. No, dos. ¿Alguien da más? Una más. ¿Alguien quiere pujar más que ella? No. Vendida la estatua a la encantadora dama. Está echando el rojo. A la animación traemos algo único. Poseedor de una belleza etérea. Esta horquilla procede del este. Fijaos en todos los detalles del dragón. Ahí está. Será perfecta como artículo de colección y mucho mejor como regalo para conquistar a una dama. ¿Os parece un artículo a la altura de vuestra magnificencia, Just the High? Ahí, la tesorera está interesada y nos honra con su presencia. Ning, la tesorera. Dos. ¿Alguien da más? Lo carga. Se lo carga. Ya son tres. El número dos vuelve a tener ventaja. ¿Qué me dices, número tres? ¿Cuántas ganas tenéis de conseguir este artículo, amigos? Pensad con el corazón y actuad según vuestro deseo. Ay, la quinienta no tengo. Adjudicado a aquel hombre. Mi asistente entregará el objeto cuando termine la subasta. Hay que seguirlo. Muy bien. Sigamos. Perdido. Muchas gracias de nuevo por hacer que el Dairad al mal haya sido todo un éxito. Espero que os vayáis con el bolsillo lleno y el corazón vacío de anhelos. Tengo que quitarle la horquilla a ese tipo. ¿Por qué tendrá tanto interés en ella, la tesorera? ¿Y el tipo? ¿Por qué? ¿Por qué te interesa el tipo? Sí, también así. Qué excusa. El tío ha echado una apuesta de más de 4,50. Me he preguntado por qué ni la periódica. Vengo a ver a la tesorera. Apártate. Lo siento, pero las instrucciones son claras. Sin broche, no se entra. ¿Sabes con quién estás hablando? Tengo que hablar con la tesonera. He sido convocado. Asalaamu leikum. Vengo a ver a la tesonera. ¿Por qué motivo? Yo soy un humilde mercader en busca de consejo y sabiduría. Si no tienes un regalo exótico, ni formas parte de la moneda de marfil, es fúmate. La chusma no merece ninguna audiencia. Se la vamos a dar. ¿Si la llevo a comprar? ¿Esta parte se salta? ¿Dónde está el pavo, tío? ¿De la horquilla? ¿Es que Kido no me sirve nada, no? ¿Está arriba? ¡Joder! Ni los sueltos. Por lo visto, solo los miembros del medio de mercaderes pueden solicitar un audienzo. ¿Esto? 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 A lo mejor te averiguo dónde compró su túnica o ese abanillo. Mejor que la horquilla. Ahí está. Ahora a ver cómo cojo prestada la horquilla. Esta maravillosa horquilla es mía. Esta pan... No lo habrían conseguido ni el sueño. Su belleza y elaboración son impecables. Pero no se puede comparar con los objetos que buscan la orden. Tengo que hablar conmigo. ¿Dónde está el pavo ese que tengo que llevar a la horquilla? ¿Me ayuda a dónde obtener el broche de la moneda de marfil? Sí, tengo el objeto valioso ya, tío. Ahí está, señorito. ¿Esto tiene dinero? ¿Este? Muy bien. ¿Quién ven? Hostia, me ha pillado. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Me ha pillado. Ahora lo puedo ver en el lado. Sale mal. No sé. Puedo charrar con alguno de estos Investigación Le da rabia aquí el bazar porque tienes que ir andando, no puedes correr, no te dejan correr Puedo entrar y tracer a Dr. Dany y ya está El Pog no sirve de nada Pues es Pog Si no Va tío, que misión más Más de esto La que, la tía esa Me ha venido por la tía esa Que se ha echado la miradita ¿Dónde? Lo siento, pero eso no justifica Que te lleves tres sacos de azafrán Dos de vainilla Y un frasco de miel Sin pagar nada ¡Imposible! ¡Qué pérdida de tiempo! No hablar ¿Problemas con los clientes? Lo de siempre Los de la moneda de marfil Se creen elegidos de Dios O algo así La moneda de marfil No hablar con esta Mejor que no diga más Mejor que no diga más Aunque tampoco sé gran cosa Sobrar con el emblema Para la moneda ¿Es suficiente para que hables conmigo? Bueno No creo que pase nada Por contarte lo que sé La moneda de marfil Es un gremio de mercaderes exclusivo Tienen un broche que les permite acceder a lugares concretos ¿Y cómo se consigue ese broche? Creo que solo los mercaderes más respetados forman parte de la moneda de marfil Además Tiene que invitarte otro miembro Creen que su posición les da derecho a llevarse mercancía sin pagar nada ¿Cómo se puede tener tanto descaro? Es algo común en Karg Gracias ¡Hola! ¿Te interesan unas especias? ¿Se puede robar la moneda? ¿Ha saludado a este tío? ¿Qué te ha sido? Ya sabes cómo va esto Sin broche no se entra Lo sé Pero me lo he dejado dentro ¿Acaso no lo entiendes? Sin broche no se entra Plana cara ¿Por qué me va a acabar este tío? ¿Se ha salido de ahí? Se me escapa tío No puedo correr Ya está Colera, 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 colera Mucha gente Tiene el broche Pero el broche está arriba ¿Qué sentido? Si aquí no puedo entrar sin broche ¿Por qué me voy a meter ahí arriba? Marta, Marta Ah tío Arriba, arriba Arriba Vete, señora Se calle, señora Buenas noches Muere Que sí, que sí Oh diablo Un sindicato exclusivo para los mercaderes de la alta sociedad No sé de qué me sorprendo La cámara de las antigüedades es el refugio de la tesorera Debo hallar la forma de entrar Fiel de igrecia Propietario de estatuas y arena santo Sirve el presente como invitación para visitar la tesorera En sus aposentos de la cámara de antigüedades Que se haría una vez que concluya la subasta Tal y como acordamos Trae el adorno negro Cuidado Esa persona parece sospechosa Voy a investigar ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O éstos? Encontrar Ya No puedes huir del destino Te voy a matar Era lo que quería hacer Tiene que ser el broche de la moneda de marfil ¿Cómo brilla? Tengo los dos objetos El guardia no tendrá más remedio que dejarme pasar Vale Sí, quitamos un cartel mejor Porque ahora mismo tengo notoriedad 2 Y no creo que me dejen andar Con notoriedad 2 Tranquila ¿Vas a morir? Otra esquirla Un cartel ahí ¡Allá! Joder, el cartel lo he escondido bien Ah, son un pago de estos Ya podéis comprar espino seco en el bazar para quemarlo en casa Y proteger vuestro hogar de la helada Un pago, que te piden los monstruos de esos No, 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 no ¿Qué me piden saber? ¿Qué me piden saber? ¿Qué me piden saber? ¿Os preocupa su bienestar? La shurta está empeñada en ensuciar mi nombre Acepta esto como prueba de mi inocencia Gracias Me alegro de tanta vida en el bazar Qué bacana ya el pago Vale, vamos a la reunión con Ning Fácil, ¿no? No te pregunta ni cómo los obtenía ni nada Por aquí, Sayidi Ansiaba poder hablar con la tesorera Es todo un honor Es natural, Sayidi Es una mujer ocupada Así que no suele mostrarse a menudo Nunca había visto tantos tesoros en un mismo lugar Un poco de apuro, ¿no? Ese soldado ahí Va a quedar porque aquí sabes que te revienta En estas asasins te revienta cuando quieras ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Tú sí eres el experto que firmas, eh ¡Lárgate! ¡Ya! Es un ladrón, un valor incalculable Lo juro Ning, por favor Fuera de mi vista Deja el jarrón, pero llévate ese plato Siempre se lo puedes ocultar a los perros del zoco Para que coman en él Es demasiado exigente Espera la tesorera Ten cuidado, que parece que muerde Ni se te ocurra hablar de la tesorera inapropiadamente Puedes entrar ¿Vamos a la calavera? Vaya un nuevo rostro Me llamo Basil Y soy nuevo en Bagdad Pero no en el mundo del comercio Soy especialista en antigüedades de calidad En ese caso serás minucioso ¿Qué me has traído, Basim? Sabes lo que te he traído No te andas con rodeos Adelante, muéstramelo Se la hace clas y se la clava Fantástico ¿Habías visto algo semejante en tu vida? ¿Es tan perfecta? ¿Tan delicada? No Pero me sorprende que tú tampoco Siento cierta inclinación por ellas Cuando era niña Mis hermanas y yo nos hacíamos peinados Con palillos adornados con piedras Me gustaba imaginar que eran piedras preciosas No teníamos nada Pero nos parecía que lo teníamos todo Hay muchos motivos por los que la gente viene a verme En busca de consejo Un atisbo de poder Y principalmente para ganarse mi favor ¿A qué has venido tú, Basim? Yo también soy coleccionista Y varias personas me han hablado de ti De tu extravagancia y tu buen gusto Quisiera saber... ¿Y también te dijeron que tenía suerte? Odio esa palabra La primera vez que llegué a Bagdad Como muchos Vine en busca de una mejor vida Ahora tengo prácticamente a todo oriente controlado Me aferré con fuerza a este lugar Cuando muchos se rindieron Porque preferían conservar las uñas A mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños Ni sangrar un poco Sin duda los contactos ayudan ¿Alguien debió de echarte una mano Para llegar a donde estás? No importa lo que digan los demás Solo te tienes a ti mismo A nadie más Está volando tensa la cosa ¡Qué bueno! ¡La pluma, la pluma! ¿Esto? Cuando hay armonía en la familia Todo prospera ¿Familia? Esa palabra no significa nada para mí Y menos su concepto Solo tú puedes escuchar Los susurros más recónditos de tu alma Y solo tú te puedes aceptar Nadie vive completamente solo Pero todos morimos solos ¿Al final? Todos estamos Completa y absolutamente solos Hay que escapar ahora No, yo no veo ¡Espera! ¡El genio! ¿Otra vez? Debería volver a la guarida ¿Dónde salgo? ¿Estás a la vuelta, amigo? ¡Ley, coño! ¡Histía! ¡Señora! ¡Señora! ¡No hay ese con el arco! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! ¡Un corte! ¡No hay ese con el arco! ¡Aquí no era! Ah, pájaro. por lo que parezca no lo han dejado correr en el azar no te imaginas que no lo han dejado correr hay un pergamino de estos aquí más o menos a ver a ver más o menos un poco cada uno a un lado pero bueno vamos a ver luego cuanto antes te quiten las cosas estas una palestra en un pedazo no a ver espérate ahí dentro qué pasa uy uy esto que lleva lleválo lleválo no te ves a veces muy mayor no te ves a ver no te ves a ver nada entregar Un palomar, ahí no va a las misiones. ¿Es la hermandad, no había las misiones del palomar? Basim, ¿cómo ha ido? Hay mucho bullicio en las calles por la subasta. Los rumores corren rápido. Era esa mujer, Ning. Cuando una mujer lleva las riendas, a muchos no les haría gracia. Hay enojo y fascinación a partes iguales. No me extraña que oculte su identidad. Ahora la gente de clase alta se lo estará haciendo encima de sus túnicas de seda, porque temen ser los siguientes. La orden no se detendrá aquí. Si han llegado al este, no sabemos cuánto más se pueden extender. ¿Lo has visto? ¿Al genio? Ya... Ya no está. ¿Se ha marchado? Descansa lo que puedas. Aún tenemos trabajo. Argentando de golpe, no es lo así. No. Tengo alcanzado discípulo. Vale. Tengo alcanzado discípulo. Vale. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro puntitos. Maestro burto. Inventario. Gris Man. Testípulo. La daga 25 Esa es mejor No, daño 25, está 21 Interatuendo No me gusta ninguno Ni de broma me pongo eso La bolsa Y ahora de conversión Tengo para mejor la espada de Alamut Visita a cualquiera del raro Vale Bueno pues nos vamos a dejar aquí en esta parte Entonces en el siguiente avanzaremos la historia A ver que nos dice Rebeca y Roshan De cual es nuestro siguiente Objetivo Que están esperando Y se puede terminar con ellas Para saber que Es el próximo movimiento Espero que os haya gustado este video Y si habéis dado like, os suscribíos al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!